Vamos a bailar este momento, a la de cumbia, cumbia sabrosa, con el grupo de los hermanos Isla. ¡Alega! 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 Que les vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien, yo te extrañaré, quédate con él. Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien, tú que más viciosa, ya no lloraré, aunque no te extrañen, quédate con él. Hoy, nada más, rico, rico. ¡Rico, rico! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!